¡Suscríbete al canal! 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 Mira a Sabri Mira a Sabri Es que no le van a poder sacar la bolsa no sé hasta cuándo ahora Mira a Sabri 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 Marco Mira a Sabri ¡Tito! 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 Y la multitud crema a Tito. Un aplauso a Tito chicos, por favor. Un aplauso, un aplauso. Bueno, ahora si quieren ir a la de ver una obra de arte. Esta es tu hermana. Bueno, me parece que uno quiere ver el caballo. ¿Quieren ver si te lo muevas? Bueno, si quieren ver que el caballo se tiene que sentar con la cola en este piso. Tienen que estar más atrás de las otras. Más atrás, más atrás, más atrás. Más atrás, porque también el cine va a ver si hay que ayudar. Más atrás, hacia atrás. Acá hay que estar más atrás. Más atrás, hacia atrás. Más atrás, más atrás. Bueno, ¿quieren ver si te lo muevas? ¿Tienes? ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! Bueno... Bueno, ahora podemos buscar a alguien que puede comer y no rompa nada. ¡Gracias! 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 La sorda de nuevo te confunde mucho. después cuando vengo del show como cuando la mía estaba escuchando así cuando la mía que también dentro de las mías quedan muy bien muy bien no no vengo un poquito va y votito si en el club en el club eh no vale ustedes chicos se ven todos los días a ver a ver a ver si es que se puede hacer si si a ver estos chicos son muy bien que se ven todos los días se van a gastar chicos no mentira a ver a ver siéntense 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 a ver a ver no 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 siéntense 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 no 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Liás! ¡Tiene que irse! No hay manera. Si. ¡Liás! 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 ¡Si! ¡P jum, vem! ¡Soy pa nombre de la caja! ¡Si! ¡Eve a imperfeтора! ¡Gracias! 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 Hola. ¿Escuchá? Sí. ¿Me está llamando? ¿Me está llamando? ¿Me está llamando? Sí, esperá. Esperá, ya. ¿Sí querían? No, que vaya yo porque... No, que así te va. ¿Me hace un poquito? No, 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 no. ¿Me hace un poquito cuando tu mamá te llamó? ¿En serio? Sí, pero la está fijada. ¿No te lo llevas cuando tu mamá? Bueno, bueno, bueno. Chao. Ay, qué tonta. Encima, este juguito es re feo. Yo no quiero eso. Yo, muy bien, voy a mi casa. Me voy a comer una torta. Y la hago la taza. Pero encima... Ah, tranquila, no la voy tan sola. Para los ojos me voy a comer un poco. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora qué me va a ayudar. ¿A mí cómo están ahí? Ayuda. Ayuda. ¿Quién me va a ayudar a darme un poco a Dios? Ahora me voy a decir que a una persona que encima dice. Yo tengo hambre. Yo tengo una persona que andando justo no puedo conmigo. Encima yo me la salió toda. También me la salió, ¿sabía? Pero... Pero uno atrás no voy. Estoy bastante feliz porque la nena me la salió. Estoy muy feliz. Por culpa de eso, no me la salió. No me la salió. No me la salió. Por culpa de eso, no me la salió. No me la salió. No me la salió. Yo estaba situado por la nena. Y es difícil a la casa que tra vuelve y tenía la edad sobre la emoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.